¿Qué tal amigos de Arena Geek? Bienvenidos a este su canal, foro abierto donde platicamos acerca de temas como cómics, videojuegos, anime, manga, cultura pop. En general los saludos amigos Kengym152 y estamos aquí ya más que listos para platicar de estos temas que nos fascinan tanto. Y bueno vamos a aprovechar que el día de hoy ha habido muchísima actividad y vamos a hablar de este nuevo trailer o este corte extendido de Aquaman. Vamos a hacer ahorita una video reacción, vamos a verlo juntos y vamos a ver exactamente qué es lo que nos está ofreciendo en este momento la Warner. ¿Ok? ¿Listos? Vamos a poner la playa completa y comenzar. Parece un cuento de navidad. Insisto, la paleta de colores que está utilizando James Juan. Se precioso. Ya vimos. Oh. Vamos a poner el tema del papá. You are the bridge between land and sea. Take your rightful place as king. Wow. Warner Brothers in your list. On DC Comics. Newton and Proud. This is looking still stand on the James one. We're getting close now. We're getting close to what? Dying at this? There's no way it lands us for this far. I don't know. Check this place out. This is bad ass. It's real. It's nothing. Of course it's not working. It's been sitting here closing dusts before the Sahara was a desert. Before No, 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 no. La armadura del traje clásico ¿Se dieron cuenta? Es esto La cinematografía es hermosa La narra La narra La narra La narra La narra La narra Pero en la narra 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 ¿En serio? ¿Deberíamos haber escrito en la narra ¿Estamos memorizados? ¿Dónde? ¿Oh, sí? ¿Qué te dirá? ¿Qué te dirá? ¿Alguna, algo, algo ¿Tienes algo? ¿Claro? Oh my God, Black Manta, wow los ojos, chequen esos ojos, oops, alguien va a perder su mano, wow, 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 muy lindo, y Mega Wow, la música es, yo no tengo la piel chinita, musica es genial y lo fue que paro de camas ah planta musica 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 muy alta y está evaporando el agua que está alrededor de su casco creo que la película está muy pero muy bien cuidada señores de hecho esto parece ser que visualmente puede destronar al mismísimo Snyder esto se ve genial y con la dirección de James Wan que sabemos que es muy buen director pues en definitiva la película se ve muchísimo más cuidada y puede ser que Aquaman defina ya por fin el futuro de lo que es el DC Extended Universe lo está haciendo muy bien me gusta esto, insisto, proteger los diseños clásicos tener la película en un tono oscuro porque la película es oscura aquí se está viendo es completamente oscura combinándola con luz en definitiva conservando el token de Snyder, dándole su propio toque completamente iluminado y si Aquaman llegara rescatar al universo de DC Comics podríamos empezar a especular el regreso de Pat Fleck y el regreso de de Henry Cavill algo que me gusta y que fue un acierto que estoy viendo aquí de James Wan es que dejó a Jason Momoa actuar de Jason Momoa que se posesione del personaje y si el tipo tiene un buen carisma digo ahorita no lo hemos visto mucho trabajo en cine más allá de Conan donde tenía una sangre muy pesada pero si el tipo tiene buen carisma pues estaríamos encontrando tal vez al personaje idóneo para descansar un poco la presión de los personajes de DC que son tan solemnes y que es lo que hace Robert Downey Jr. en el universo de Marvel esta secuencia esto es genial es únicamente genial los atlantes se ven genial se ve el esfuerzo para hacer los movimientos heroicos que es lo que le critico mucho a las producciones superiores Mera no lo está haciendo de forma sencilla Amber Heard está haciendo un buen trabajo y el Atlante también esto está genial me gusta que también nos sacaron las construcciones de agua de Mera bueno puede ser que se estén guardando algo pero bueno tenemos mucho trabajo ya no me va a dar tiempo de hacer ahorita el análisis cuadro por cuadro porque ya me tengo que ir al trabajo pero en cuanto regrese les prometo empezar a trabajar en él y tenérselos listo para el transcurso de la noche entonces esténse pendientes bueno tienen material está la reseña de Venom está mi reseña de este corte extendido y bueno Kenjim152 les envió un saludo diciéndoles que por favor no dejen de guiquear recuerden que si dejáramos de guiquear no podríamos tener cortos que nos emocionen tanto a los DC Levers que aún creemos en la marca de DC Comics como este corte extendido vean se puede ver eso es lo que no dije no la reina Atlanta se ve eso me eleva las esperanzas de que Arthur pueda conocer a su madre Kenjim152 les envía un saludo pidiéndoles que nos dejemos de guiquear y nos vemos aquí en la próxima hasta luego